os voy a presentar a matías y a eric pero no lo voy a hacer yo sino que voy a dejar que se presenten ellos mismos que cuenten un poquito qué es lo que están haciendo y si sois más de flex o de grid así que matías por favor cuéntanos sobre ti gracias alex bueno esta es mi segunda sesión maker sesión con contigo y te doy las gracias por darnos este espacio bueno yo soy matías me hago llamar master flow maker en las redes y en todo lo que tiene que ver con webflow y he usado webflow desde bastante al principio y bueno como que estoy muy contento de haber hecho ese cambio en su momento y yo lo que hago básicamente a día de hoy es trabajar con clientes y desarrollar sus páginas en webflow pido siempre ahora sí que antes daba diseño y desarrollo ahora solamente estoy centrado en webflow desarrollo y también trabajo con colaboradores cuando hace falta por tema de trabajo y en cuanto a flex y grid pues antes era sólo de grid o básicamente grid y a raíz del tuit que mencionabas ahora soy de ambos y bueno luego luego la sesión veremos porque en qué momento es cual en qué momento es el otro pero ambos son muy 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 potentes y como creo que son como entendiéndonos bien y conociendo bien lo que se puede hacer se ha dado una soltura a la hora de generar rellados muy muy guay qué maravilla eric cuéntanos bueno pues primero de todo muchas gracias por tus palabras la verdad que tiene más broma que que me digas esas cosas y bueno yo soy eric tengo un estudio de diseño web en el que hacemos todo tipo de proyectos digitales no code trabajamos principalmente con webflow llevamos dos años y medio haciendo proyectos de webflow y bueno en ese sentido yo he vivido un proceso de aprendizaje bastante grande desde hacer cosas de una forma bastante desorganizada y caótica hasta llegar a las guías de estilo de fin speed y bueno en cuanto a flex o grid para mí ahora mismo el ganador es flex porque hace muy poquito tiempo webflow sacó el gap de flex y para mí ha sido un game changer total así que bueno también utilizó grid pero luego veremos os enseñaré un caso de estudio que he preparado donde yo creo que para ese caso en específico es mucho mejor el flex que el grid vale genial pues por hacer una breve introducción de que son flex y grid para la gente que no lo sepa y hablar justo de ese concepto básico que acabo de decir del flex hub es decir que todo esto viene por culpa de esta nueva feature que acaba de sacar webflow en flexbox que es que puedas definir cuál es la separación entre elementos vale antes no se podía entonces si tú tenías una sección en la que tienes un deep block y cuatro elementos en este caso son cuadrados y los querías convertir en una flexbox pues le das a flexbox y todos los elementos pues o se delineaban medio a la izquierda lo que hiciera falta 100% para que esto sea un poquito mejor pero no podías hacer una separación entre los propios elementos que no fuera el justificarlos y que ocuparan exactamente el mismo espacio ahora han añadido la posibilidad de tener el gap lo que te permite crear una separación entre distintos elementos y tener por ejemplo columnas o filas en el caso de que esto por ejemplo hiciera falta que fueran dos columnas ok antes la manera que yo utilizaba de conseguir esto era utilizar una grid y decirle que quería una grid de cuatro columnas y de sobre una fila y jugar un poquito con el espaciado de estos elementos de esta manera vale qué es lo que pasaba que esto no me daba a mí tanto control yo no soy tan fan como el señor matías de utilizar grids para la controlar la posición de los elementos y se hacía especialmente complicado en algunos casos que vamos a ver un poquito más adelante en los que por ejemplo tenías que hacer una sección de este estilo con cuatro elementos y justo debajo tenías que meterle una sección en la que en vez de tener cuatro elementos pues tengas tres elementos además hay otra problemática que es la de cómo gestionas los espaciados verticales entre elementos que es otra de las cosas en las que matías tiene como su manera de hacer lo que me parece súper interesante pero que creo que es completamente distinta como como yo un maqueto de manera un poquito más intuitiva y que creo que él también tiene la suya y que va a ser interesante pero básicamente se refieren todas las cosas que vamos a ver hoy a cómo posicionar elementos a cómo hacer que esos elementos se comporten bien según el tamaño de pantalla y a cómo separar elementos en el eje vertical dentro de tu web así que con esta breve introducción y demostrando mi torpeza en comparación con los siguientes ponentes creo que es momento de empezar que creo que nos va a contar primero matías y luego eric o al revés me decís quién quiere empezar pero creo que era así y luego la idea es abrir un poquito a debate tenemos también a compañeros que saben bastante de webflow por aquí y lo que queremos es enriquecer un poquito la experiencia de todos y ver pues cuáles son nuestras maneras y por qué así que matías cuando quieras puedes compartir vale genial si creo que un poco lo que vamos a ver es primero un ejemplo de que yo mostré un ejemplo de ese pues cómo utilizar margen o el gap para para el espaciado luego eric nos mostrará pues un caso de cómo usa flex y si no entiendo mal y luego pues yo también mostraré por mi lado como pues como gestión o en general pues la grid y si como utilizo gripe para los layouts vale bueno pues voy a ello tengo una pregunta y es que si yo comparto pantalla yo puedo ver vuestras caras o no pero tengo que tienes que sí que sí que puedes y cómo lo hago porque a ver si tengo que compartir pantalla te aparecerá una ventanita arriba no sé no lo veo es que estás desde el navegador desde el navegador no tengo ni idea bueno no pasa nada porque era por si se podía y si no pues nada vale mi pantalla verdad yes sí vale aquí lo que estoy haciendo básicamente son como lo que hay a la izquierda es lo mismo que a la derecha vale lo que lo que pasa es que está construido de manera diferente para dar un poco de contexto en esto hablaba álex que había primero ya que hace poco se ha ido el flex y que pero que antes estaba el grip con el cap de grip pero antes no había el grip tampoco entonces lo más extendido no solamente en webflow sino en el mundo frontend lo que ha sido siempre en este sistema como cuando sistematizas el espaciado que es la primera cosa que es que alguien suele sistematizar cuando empiezas a cuando empiezas a querer dar orden a tus proyectos pues hacía con margen vale o sea cogías tus elementos los le ponías al propio elemento quizá un margen o si no pues lo haces un rapper con margen y así y es por eso es que es tan extendido el uso de margen que solamente muchas personas que estáis viendo esto pues lo usáis así es para hacer el espaciado no en una entonces por eso como que mucha gente que todavía no da el paso salga pero bueno mi perspectiva es que haga es la 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 forma de hacerlo por por que es mujer más intuitivo pero una vez dicho eso también quiere decir como que que una cosa que a lo mejor no se entiende y que es y que es interesante articular es que margen al final es espacio extra vale margen es espacio extra ya sea arriba abajo a los lados o a todos a la vez es un espacio extra vale tiene un elemento y el margen es espacio extra y por otro lado el gap lo que es ese espacio entre contiguos es decir que necesitas dos o más elementos para que se genere ese espacio tú puedes definir el gap pero si no tienes más de un elemento ese gap no se va a ver vale como que esa distinción entre espacio extra de margen y espacio entre contiguos de gap es interesante para para entender luego cómo funcionaba uno y otro vale entonces voy a mostrar el ejemplo a la derecha vale es lo que decía tengo mi elemento box que es que es el contenido que yo tengo vale y luego lo quiero separar no en este caso lo separó por centen de dos píxeles que está hecho con este wrapper que se llama margin vale y lo hago pues en los tres primeros y al último no le aplico nada porque no quiero que haya margen en el último porque en este caso estoy contando de margen inferior a los a los hermanos hay gente que lo que hace yo también en mi momento es para como mantener un poco la simetría estructural de este elemento de esto es meterlo en un div vacío o quizá tendrías una clase que sería martín 0 o algo así vale para a veces como que mantener esa estructura en este ejemplo de igual porque un muy pequeño pero cuando tienes un proyecto muy grande pues como mantener las cosas bien ordenadas ayuda no a a tener a como para permanecer claro vale pero bueno para este caso da igual mucha gente yo cuando usaba margen lo usaba con margen sub inferior como hace como aquí cuando se dedica también hay gente que el espacio vertical lo hace con margen superior sería lo mismo en este caso el primero se quedaría sin el margen vale y si nos vamos a otro ejemplo lo interesante aquí es que mis box son todos hermanos son hermanos directos y tengo mi elemento gap que es el que me está controlando el el espaciado con este con esa propiedad de aquí el gap rose porque estoy ahora en vertical vale y es súper interesante porque el espaciado pasa a tener pasa a el control del espaciado pasa al elemento contenedor el igual aquí el espaciado se controla por cada elemento individual vale y creo que esto como que lo facilita no sé como que activamente para mí creo que es mucho más es intuitivo y otra parte interesante de esto es que replican si hay gente que está usando firma para luego y esa web flow es que replica el auto layout es igual que el auto layout vale entonces al final es como mantener los mismos conceptos en una y otra en otra herramienta lo guapo de esto es que yo si copio y pego este elemento pues se va no tengo que hacer nada ya se va a hacer lo que necesito en cambio aquí pues tengo que replicar dos elementos vale que estoy replicando dos elementos y esto me lleva a otro punto interesante de esto que aquí en la opción de gap son muchos menos elementos los que voy a tener que usar para para crear mi estructura vale vamos a volver a lo de antes quedan 4 y 4 vale aquí tengo pues 44 elementos que están separados más el contenedor son 5 vale aquí tengo los cuatro elementos más otros tres que están usando ese margin esos son 7 vale y a medida que son más elementos los que están dentro la diferencia entre uno y otro otra opción el nuevo elemento de una opción también empieza a crecer más vale bueno y eso es en mí porque he decidido cambiar a a gap y ahora todo todo todos mis sistemas de espaciados por todos el vertical y horizontal dependen de gap para para usarse y añadir como complemento que utilizas mucho menos clases y con gap realmente tienes la mitad de clases que con con margen cosa que en el navegador si viene tu cliente va a ser mucho 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 más fácil para él de entender toda tu estructura de navegador eso es interesante tenéis alguna duda alguna pregunta alguna sugerencia algún comentario alguna idea si gente pregunten o sea que es interesante al final lo que a mí me mola de esto es como que plantearon ideas plantear formas de trabajar porque son formas no es mejor ni peor o sea yo también he planteado mis como por qué lo he hecho pero como que esto me encantaría por generar un debate aquí de qué opináis si no voy a empezar a nombrar a david a mí a ti mismo sí quieres que de mi opinión me encantaría vale yo no 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 utilizamos yo no utilizo gap en flex porque el uso en los en los los navegadores no no están aún preparados muchos el según can i use la web donde se suele mirar lo extendido que está está al 90 90 por ciento creo que sí lo miré el otro día 90 por ciento y gris por ejemplo está al 95 pero aunque parezca solo un 5 por ciento digamos que es el último 5 por ciento es igual de móviles muy antiguos o ordenadores muy antiguos que que se utilizan en países pues que no están muy desarrollados pero ese otro 5 por ciento de flex sí que es igual safari de móviles y ordenadores que se utilizan bastante y de hecho en las pruebas que hacemos en mínimo para comprobar que que se desea que se visualizan bien las cosas en todos los navegadores flex gap no pasa entonces no lo utilizamos es muy potente pero para mi gusto no está listo aún para el mercado le faltan unos años bueno es interesante porque es verdad que es una es un es algo que bueno he escuchado más veces no como la la adaptabilidad a los nuevos a los navegadores más antiguos yo veo aquí en el caillus que en safari en ellos sí que está desde la versión 14.5 sí que ese sí que se acepta y es verdad bueno casi 90 por ciento que dices tú de de uso bueno yo sea mi respuesta a esto está claro que pues te voy a encontrar con eso pero también supongo que sea el tipo de webs en las que trabajas y también habría que ver quién se está metiendo desde dónde se está metiendo a la web porque si o sea como que yo prefiero pensar bueno yo lo hago en lo hago con gap y si veo que hay un problema por el tipo de usuario pues puedo bueno diría más bien como si me planteara una web que entiendo que el tipo de usuario puede ser otro a los que suelo hacer porque en general la gente con la que los clientes que suelen hacer hacer algo es que yo hago son pues tech save y como se dice no gente pues que usara los modernos pues lo miraría pero bueno entiendo que si esa amplia envergadura a la que quieres llegar pues puede ser un problema usar usar flexcap igualmente espero que sea pronto cuando sea sea mayor la autoridad de los navegadores claro también depende de la cantidad de visitas que vayas a tener porque si es una web de un cliente pequeño que vas a tener pocas visitas pues un 5% te puede dar igual pero si es un cliente muy 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 grande pues al final es dinero lo que digo también hay que tener esos números porque un 5% eso habla de una escala global de todo el tipo de todo el mundo a lo mejor es el 5% en el target del mercado o sea el el de los clientes que van a tu web a lo mejor se convierte en un 1% no claro pero por eso comento que con gris no veo problema porque ahí sí que en plan gris al 95 sí que se queda afuera digamos lo que no te suele interesar pero al 90 sí que se te quedan cosas más normales dentro y yo sí que lo he visto de de clientes que han llegado y han dicho esto no se visualiza bien porque al final aunque sean tequis también tienen un iphone que no han utilizado actualizado desde hace cuatro años puede ser perfectamente o un mac que no está utilizado desde cuatro años o cinco sí sí la verdad es que eso es muy nuevo y como adentrarse a montar algo muy de mucha de mucha como repercusión quizás es adentrarse en terrenos mecanosos pero pero bueno yo creo que sí que es como que flexcap estará disponible me sorprende que lo haya metido webflow sin avisar nada porque cuando metió las background unos filtros para fondo que no funcionan en firefox sí que le ponía como un mensajito de oye ten cuidado al utilizar esto que no si de hecho sigo poniendo el mensajito de beta en verde lo siguen poniendo si me sorprende que no hayan puesto en plan en el gap oye ten en cuenta que esto en en versiones medianamente antiguas de safari no funciona brin teniendo en cuenta que webflow saca muy pocas releases entiendo que lo habrán probado y ese 5% a que te refieres en safari sobre todo sí el problema digamos en a ver en cana y use puedes mirar para que lo comparto los porcentajes que te da según según las versiones de navegadores y el estimado de uso de cada versión de navegadores entonces claro a nivel mundial estimado funcionan el 90% de los navegadores de la gente pero la cuestión es eso que hay navegadores muy antiguos pues eso tienes internet spread tienes sitios en países en los que no están muy desarrollados y eso igual están utilizando navegadores antiguos pero así que aquí sí que tienes el ayos hasta 14.4 que es bastante habitual tener ayos 11 12 o 13 un iphone 7 8 que no hayas actualizado mucho es fácil que se te quede ahí la gente sigue utilizando y también en safari escritorio también puedes tener un high sierra un mojave que no hayas actualizado mucho que hay mucha gente que lo hace y no te funcionaría y david entonces si llegase flex gap al 95 cambiarías sí 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 utilizaría así sí yo creo que hay un punto y antes de pasar al caso de eric que por ejemplo aunque no utilices al 100% sí que puede tener sentido para los casos que vamos a ver después pues sólo utilizarlo sólo en esos casos sabes de momento mientras no va teniendo más tema en cómo se complementa esto con lo que dijo matías del auto layout en figma y esto me viene a mí con el mood de que cada vez los diseñadores van a ser desarrolladores y los desarrolladores luego se pueden defender más en el firma no entonces cómo lo veis cómo lo veis el resto realmente tiene mucho sentido como perdona matías porque nosotros trabajamos con firma entonces al final andanime pasa el diseño en firma él utiliza auto layout y yo utilizo ahora mismo el flash gap siempre y cuando yo vea que que funcione bien en la gran mayoría no de navegadores entonces tienen muchísimo sentido a nivel de comodidad rapidez para el desarrollador y el diseñador como ya está acostumbrado a utilizar el auto layout en en firma pues bien para todos se entiende tanto el diseñador como el desarrollador venga alguien más que se quiera que se quiera animar me voy a aportar mi impresión es sin haberlo pensado mucho ni nada que decías esto desarrollador diseñador y tal pensando en firma no como que siento que puesta herramientas como web flow hacen que que los conceptos webs estén mucho más presentes entonces firma que ese es un aspecto firma puede lanzar filtros como el outplay out porque la gente está preparada para recibirlo quizá el auto ya otros hace unos años la gente no podría recibirlo sabes porque bueno pues bueno es mi mente conviene una idea de por qué pasa esto pero bueno no está informada ni nada así que dejo a otro que siga con la con con su opinión eso alguien más de los que esté por ahí que sé que hay gente que toquetea toquetea web flows y toquetea figmas que me contáis vale bueno pues nadie me cuenta nada vaya vaya debate que nos está que nos está quedando creo que es interesante que nos cuentes eric quizá antes de ya terminar para que te lo has currado mucho también matías o sea de verdad que estoy living con el curro que os habéis pegado para esto ahora lo juzgaréis vale me decís por favor si se ve la pantalla de cómo construir más perfecto vale pues nada yo preparado un caso de uso para estructurar la agrupación de elementos impares tanto en flex en grid como en margen vale también al hilo de lo que venía comentando matías entonces bueno los he puesto en colores para que veáis para mí cuál es el favorito pero ahora ahora veréis por qué veréis mis argumentos y luego a ver copiéis los otros no entonces bueno empecemos por el margen no aquí a la izquierda en el navegador tenemos la estructura voy a quitar esto vale tenemos la estructura de un flex bueno al final yo lo que quiero es agrupar nueve elementos entonces habrá dos filas una de 5 y otra de 4 vale esto en texto entonces yo tengo el elemento padre flex sin sin cap vale porque lo quiero hacer con márgenes entonces cada uno de mis elementos estará envuelto por una clase que se llama margen vale que es un margen a derecha de 9 vale entonces en este caso lo que hay que hacer es ocupar envolver todos los elementos y el último como no queremos que tenga un margen pues lo envuelto en un margen cero esto al final pues bueno es una forma de hacer las cosas que está es totalmente válida es la que comentaba david pero sí que es verdad que bueno estamos utilizando muchas clases a nivel responsive ahora veremos que nos va a dar quizás algún problema pero bueno vale para todos los los navegadores bueno él según la segunda fila sería exactamente lo mismo lo que pasa que le daremos un margen a los tres primeros y al último pues le daremos un margen cero y al elemento padre de la primera fila le daremos un margen un margin button margen abajo de 12 para separar las dos filas vale esto es como se haría en cuanto a márgenes en cuanto a grid al final tenemos un elemento padre que tiene a todos a todos sus hijos y no hace falta envolverlos con ninguna clase porque ya el grid nos lo nos lo pone de forma simétrica que pasa que bueno al final con cuando tenemos elementos impares siempre se nos queda uno colgando con lo cual para hacerlo de forma simétrica como lo tenemos aquí pues habría que hacer dos gritos diferentes o un grid combinado con un flex entonces pues bueno el grito está muy bien para elementos pares pero para eventos impares pues tenemos que inventar otras cosas y aquí es cuando llega webflow con el flash gap a un 95% a un 90% de de usabilidad de navegadores pero bueno es súper versátil y cuando esté al 95% que todo el mundo utilizará porque porque al final tú tienes elemento padre y todos los hijos como como tenemos en el grid pero al elemento padre tú le pones una dirección horizontal vertical en este caso una dirección horizontal justificada al centro con un gap de columnas de nueve rem un gap de filas de dos en lo agrupa se agrupa los elementos hijos y ya te olvidas entonces cuál es la magia de todo esto aparte de que yo esto lo he hecho en dos minutos el grid también a nivel de esto lo he hecho en dos minutos el margen lo habré hecho en cinco minutos vale eso diferencia de desarrollo de web a nivel de tiempo a nivel de eficacia a nivel responsivo aquí es donde viene la magia que es que vamos a ver en directo según voy bajando sin haber pasado de break point ya webflow me está agrupando todos los elementos vale todos 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 sin yo hacer absolutamente nada ni siquiera ha cambiado el gap cosa que claro es súper útil qué pasa con el grid el grid para hacerlo responsive hace falta especificar en cada breakpoint el número de columnas que es lo que he hecho al final teníamos cinco columnas al principio ahora tenemos tres columnas luego en tablet dos luego en móvil una entonces cuál es la diferencia de grid y flex en ese sentido pues que hasta que no pases de breakpoint como aquí voy a bajar un poco como aquí vale no pasas de 5 a 3 hasta que no pasas de breakpoint en cambio en el flex ya me lo estaba haciendo por el ancho del del viewport vale pero bueno conseguimos el mismo resultado obviamente con flex que con grid y en cuanto a margen pues directamente no quería hacer el responsive porque a mí me parece bueno obviamente se puede hacer pero justamente este responsive lo que habría que hacer es añadir las filas y quitar las columnas con con elementos en height en función de los breakpoints con lo cual es lo más lo más engorroso pero bueno hay que hacerlo si te tiene un cliente grande quieres que tenga esta disposición de todos los navegadores así que tengamos clientes tan grandes que no exactamente así que bueno este era el caso de uso cuando yo creo que por razones obvias el flex en la estructura flex será la ganadora e incluso para clientes grandes dentro de nada que entonces pues bueno si tenéis alguna duda pues me podéis preguntar muy bien pues muchas gracias por compartirnos a mí para este me parece el mayor ejemplo y sobre todo él lo hace lo ha hecho con emojis vale pero cuando esto es el típico carrusel que tienes como logos y en tu figma te queda espectacular porque tienes ocho logos pero luego te viene el cliente pero podemos añadir uno más y tú entonces creo que creo que es muy útil el explicar cómo cómo se monta esto y me parece como el caso más obvio de dónde tiene ventajas el flexback flex cap respecto a los otros no sé si tenéis alguna duda la gente del público que estáis muy callados y calladas perdón yo no quería quedarse tampoco como un hater yo utilizo flex todo el rato vale y lo único que en vez de en vez de sí de hecho lo utilizo bastante más que gris uno los veo distintos y para distintos usos efectivamente como como has dicho vale es el de el típico ejemplo de los logos pues el uso de flexes está claro ahí es lo que mejor funciona lo único que en vez de gab pues utilizo márgenes y márgenes negativos pero vamos es lo es lo que más utilizo siempre y es y es súper potente si lo controlas bien es genial sí que sería esta disposición de aquí el flex sin negra sí eso es sí normalmente pues los elementos que tengo dentro les pongo el margen de un rem o lo que sea y al contenedor de esta el flex le pones un margen negativo de de lo mismo y entonces se te queda alineado por ejemplo esta disposición la harías la harías igual o sea si tienes que hacer una estructura así de dos filas bueno elementos impares no harías un flex a este flex le das un margen y luego otro flex con cuatro no no lo haría como la primera que tienes lo único que en vez de poner la pondría margen como la de arriba del todo eso es pero si tienes un si tienes un elemento menos y lo quieres poner de forma simétrica es decir que justo en el huequito que deja los de arriba venga el de abajo es que creo que en el fondo lo que dice ha ido creo que la duda es que cuando se usa flex con margen para crear esos gaps bueno yo lo uso compadre pero bueno es que tienes simétrico el margen de uno y otro lado de simétrico verdad david si eso es en tu caso en el caso y creo que eso es un margen de un lado nada más si sólo sólo de derechas por eso si cuando hace simétrico las nuevas líneas también se quedan centradas se quedan centrado entonces el primer elemento y el último son los que tienen cero no 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 tienen todos el mismo pero le tienes que poner al contenedor un margen negativo igual a los que tiene el interior entonces ya se queda centrado viejo tricón vale vale ostras no sé si vosotros lo habéis seguido el proceso mental de estas tres personas aquí hablando ahora pero ha sido ha sido curioso creo creo que tengo creo que uno de mis ejemplos muestra esto que hemos hablado lo que dices tú david esa forma de montar colmas con flex y con y con márgenes en mi caso lo uso compadre pero es lo mismo es el mismo sí también depende compadre y no con margen las dos funcionan desde luego y al final sí bueno perdón digo que hay muchos no no dale dale no que en muchos frameworks por ahí casi y utilizan gris a full por ejemplo los de fin suite y por ahí casi no es nada complex por ejemplo yo creo que para algunas cosas es más rápido por ejemplo cuando hacen putters o cosas así yo el grip lo veo súper útil para muchísimos casos sobre todo porque los elementos hijos le puedes decir oye pues empieza en la columna x y acabar en la columna tal y lo mismo con filas al final creo que matías aquí también puedes dar un buen apunte hay hay ciertos desarrolladores que digamos ponen un grid de 12 columnas y en base a ese grid de 12 columnas ponen todos sus elementos entonces me parece muy interesante en ese en ese caso justamente para agrupar elementos impares creo que el grid se tiene que o bien combinar con un flex o ya directamente hacerlo con un flex yo lo que yo en ese en ese ejemplo que dices tú eric en este ejemplo es verdad que sería mucho más complejo más ya más clics que en el flex de arriba por este gris yo quiero hacer lo mismo que arriba lo que haría es duplicar el número de columnas y posicionar todo manualmente y así pues tendrías el mismo layout con gris pero es verdad que requiere más clics luego también requiere más mantenimiento de los libros más pequeños pero y si tienes 20 elementos pues imagínate o también te puedes esto es una muy mala práctica pero empezar a meter dives blancos me gustaría la visión de matías respecto justo lo que acaba de decir de utilizar una grid y ir posicionando los elementos con una grid vale porque a mí me vuela un poquito la cabeza vale genial creo sí que ha venido el caso que lo que yo quiero mostrar es un poco como como es un poco personal que tengo yo y creo que o sea me sorprende que no haya más gente usándolo vale pero bueno que a ver qué os parece y eso que estoy súper abierto como decía antes a que luego me pues que lo critiquéis o que lo digáis no sé compartir ideas así que voy voy a ello si os parece vale veis la pantalla pues voy a mi siguiente ejemplo vale esto eso es lo que se hace yo en todo el proyecto vale unas primeras cosas que hago es definir mi grid vale una cosa que yo quiero decir aquí o sea que es importante para entender bueno creo donde vengo o sea como yo intento hacer mucho la relación de el trabajo de diseño luego hago es probable que pasa con uno diseña lo más probable lo primero que haces también es definir un grid en tu diseño en firma donde se ha decidido es un grid vale y casi todo lo que haces en tu proyecto digamos que si yo me aventura decir el 80 por ciento está basado en ese grid de 12 columnas 16 24 las que las que decidas que sean o sea que es una decisión de diseño vale el grid entonces me pregunto por qué no hacemos lo mismo en webflow pues defino mi grid y todo caben es todo todo responde a ese grid porque es este trabajo diseño que ya está hecho vale no tengo que reinventar un grid cada vez que tengo un nuevo layout de columnas entonces mi approach es ese yo defino un único grid que se establece para todos mis layouts y los layouts que se escapan del grid pues sí que tiene una clase específica pero mi sistema de columnas es una única clase que es este grid que como veis aquí pues tiene el gap definido 12 columnas en este caso que podrían ser más o menos según 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 el diseño porque al final la grid es una decisión de diseño no lo decido yo y luego una row pero como ya sabéis el grid crece automáticamente que si necesito más rows las voy a tener de manera automática vale entonces con este con este concepto que definido me llega una giro me hago lo que sea y ya está yo lo que hago es tengo mi grid vale y coloco mis mis divs con la propiedad con un column span vale y aquí tengo montado unas dos columnas y ya está y es súper fácil y súper rápido y cuál es la otra ventaja de esto que yo veo es que estas propiedades no se guardan en ninguna clase como veis es un deep block vacío y esto está esto es un mecanismo que tiene web blog que lo asocia al elemento vale pero no añade ninguna clase para mí esto es bueno porque creo que es bueno porque cuando trabajas con un proyecto ciertamente medios o grandes crear nuevas clases es como todo un trabajo es todo una añade carga cognitiva a tu proceso sabes y poder y no tener que decidir crear nueva clase como la llamo todo eso es al final es una ventaja entonces yo puedo aquí cambiar estas propiedades según me convenga también por ejemplo puedo decir esto quiero que sean cuatro y esto quiero que sea pues ocho vale bueno aquí veis mis piernas con los cárceles del garán que me ganan otro día vale entonces y esto es para cualquier cualquier aquí puesto un 50 50 puedo ya te digo pues puedo añadir nuevos elementos a mi grid vale y como decía la robo se genera automáticamente vale esto quiero que sea más largo más corto vale también es un teráculo de gris es súper fácil aquí visualmente y como decía me ha generado una robo automáticamente vale esta robo no está definida en mi grid pero por cómo funciona se genera automáticamente vale entonces volviéndolo de antes mi approach es una única grid que viene definida de diseño y ahí baso todo lo que esté en grid lo baso en esa única grid es verdad que luego lo que trabajo quizá un poquito más que trae es que la grid en esta en particular en tablets pasa a seis columnas y en móvil pasa cuatro vale en ambos móviles pasa cuatro qué pasa con eso que esto que antes era seis span vale aquí pues lo modificado a que sea dos vale y que mi imagen sea cuatro vale y luego aquí pues que ya sea pues cuatro y cuatro porque aquí la que tiene tiene un ancho de cuatro de cuatro columnas vale y otra cosa súper interesante que yo creo que para mí también ha venido súper guay que no necesito no necesito clases para poder alinear el contenido dentro de la celda como veis aquí yo puedo alinear en este caso pues solamente saber si hago arriba o abajo en el centro vale porque como tiene full width de la celda y esto otra vez esto no depende en ningún caso de ninguna clase vale esto está vacío y otra vez puedo jugar con alineamiento una manera súper sencilla no me está generando nuevas clases no tengo que cuidar si es heredad aquí o de allá si cambio en un sitio si me afecta a otros lados para mí esto es es genial entonces es como para mí sí que por eso gris es como es la manera de trabajar gris es una de las partes fundamentales de todos los proyectos que trabajo bueno tengo luego otros dos ejemplos que hablan de flex pero bueno me gustaría que compartiéramos algún alguna idea comentario acerca de esto qué bueno que os parece que os parece me parece muy interesante sobre todo el hecho de poder centrar cosas sin tener que dar clases y alinear elementos como lo veis el resto bueno a mí me parece muy cómodo lo que comentaba antes realmente tus elementos los puedes colocar como tú quieras dentro de la parrilla de 12 6 4 y 2 y si te va bien con el diseño perfecto pero hay ciertos casos que creo que igual es mejor por ejemplo utilizar un flex dentro de tu container y y simplemente hacer que el flex haga su maravilla porque el grid sólo a cambiar de 12 columnas a 6 columnas cuando cambie cuando cambies de breakpoint pero no es lo mismo 1500 de ancho de tu display que 1200 entonces igual esas 12 columnas en 1200 achatan demasiado tus 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 elementos entonces no siempre creo que no siempre 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 creo que sea interesante el grip pero en la mayoría de casos sí yo creo que es la leche en la forma que ha enseñado matías es es la ideal es y además te ahorra un montón de trabajo y de clases pero el problema que veo es lo bueno eso que el diseñador tiene que haber trabajado en base a un grid y respetarlo mucho cosa que yo por lo menos no me lo suelo encontrar vamos nosotros no solemos trabajar mucho con con un gris determinado entonces no nos vale en ese caso pero si si tú mismo lo diseñas o si trabajas con diseñador que te va a respetar ese grid y va a funcionar con él es lo mejor yo bueno a lo que ha dicho eric lo que dices tú que es verdad que cuando achatas esos 12 pues puede verse un momento montos extraños y creo que es uno de los mayores bueno quizá cosas que luchamos cosas que hay que tener en cuenta en eso es que cuánta gente accede a la web desde un mil píxeles hay que tener en cuenta esas cosas porque a veces estamos tomando decisiones en webflow para que lo vean media persona y bueno pues que hay que tenerlo en cuenta el nivel de esfuerzo que ponemos en solucionar cosas que en fondo no lo va a ver nadie o casi nadie que soluciones que hay ahí también está el fluid responsive de Thinsuite que es lo que hace que a medida que el viewport se hace más pequeño pues todo se hace más pequeño entonces esa compresión va en línea con el contenido también o ciertamente en línea porque no es una progresión lineal pero bueno es verdad lo que dices tú eric yo creo que en esos casos pues bueno hay que alinear con el diseñador o si enseñáis vosotros pues cómo se comporta esos layouts complicados en esos en esos puntos cercanos al breakpoint que suele haber problemas claro hablemos un segundito déjame pararte algo como lo que montasteis para esa página de product school se podría hacer con esa grid o tendrías que hacer algo a medida yo uso siempre el grid es verdad que puede ser que ese tipo de páginas la proporción de elementos que se acoplan quizá es menor o todo la verdad es que era todo bastante bueno sí bueno que es menor pero como a mí tener el grid me da seguridad me está diciendo que tengo una base sólida que luego me puedes o sea como que al final tener un grid lo puedes lo puedes te puedes escapar del grid no pero para mí tenerlo es 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 como fundamental muchas gracias sí es que bueno justamente imagino que el cliente me dejará compartir esto tengo aquí es que estuve haciendo ayer pruebas con con el tema de gris veis la pantalla no vemos vale aquí en el navegador lo he hecho con un grid como el que comenta matías vale de 12 columnas y el tema está en que bueno al final andoni también ha diseñado en en 12 columnas y cuando yo voy alzatando mi pantalla ya en 1200 realmente no quiero que es bueno 1200 que sería bueno 1100 no quiero que se vea así entonces ese es un poco el problema que que yo he visto que que me gustaría abordar y que con flex si si lo consigo porque al final este margen de aquí a el flex me lo me lo me lo me lo reduce entonces eso es justo el uno de los casos que yo veo que que es interesante utilizar en vez de un grid un flex pero ya os digo o sea estamos hablando de 1100 que como decía matías pues entiendo que hay muy pocos ordenadores ya con 1100 pero bueno es un poco el caso igual igualmente o sea yo como entiendo el grid es como una cosa muy fundamental y muy a gran escala es decir yo personalmente no utilizaría grid en un navegador como que siento que es un componente específico y que no define como a gran escala lo que sea lo puedes usar el grid pero yo lo veo eso para pues tiene una sección pues columnas para conseguir eso luego ya lo interno de cada columna pues ya cada uno pues como mejor le venga pero esa como primera división de columnas así que veo que es mi opinión que gris es potente y es verdad que en el caso de navegación a mí se me hace raro usar un grid en la navegación porque la flexibilidad que necesitas y además las navegaciones no suelen responder al grid a la mayoría de las veces así corresponder al container incluso a veces tienen otro container pero no no es no suelen responder a gris a la navegación es el navegador no lo haces cumplir lo haces con un flex porque hemos bueno depende si es el flex pero bueno también depende de la navegación en particular pero sí tiene una preguntita si quería preguntarle más que nada matías que está hablando de utilizar el gris para hacer las columnas cuál sería la ventaja de utilizar el gris en vez del componente de columnas que tiene web por defecto vale genial gracias por la pregunta el primero a tener en cuenta el componente columnas de webflow está de hace muchísimo tiempo de creo desde el inicio de webflow y está hecho para abordar el momento en el que estaba en que se lanzó en el que no existía ni grid ni flex ni nada de esto no estaba esto en css entonces creo que si no recuerdo mal el approach de columnas es con float vale y el parte de rápido es que la flexibilidad de float es como está como no responde a las necesidades de diseño o es muy complicado usar usar float con las para hacer los diseños que hacemos hoy en día entonces respuesta rápida sería que está obsoleto vale pues debería debería cambiar la forma que es en que es en que está hecho el componente de columnas en el webflow así que yo te recomiendo elías que o que uses un sistema por columnas que alguien ofrece que te vayas al grid que yo te he mencionado pero que no que no dependas de columnas de webflow porque bueno está ciertamente obsoleto no sé esa es mi opinión no sé david derrick fernando alguno más que quiera compartir su opinión yo no lo veo lo que dices tú cuando me encuentro algo de css float eso lo hacíamos en front pero hace muchísimos años pero si me ha tocado tocar alguna web con el con columnas y el problema es que no tienes control para un tema de los márgenes y tal y dices ufff es una locura yo nunca lo sé entender alías le gusta mucho pero yo no no sé elías si responde tu respuesta si te hemos resuelto la duda sin dudas muchas gracias señor ahora lías por detrás cambiando como está hecho no puede jaque genial pues no sé si queréis comentar algo más queréis que os muestre un par de cosillas más que tenía preparadas si venga adelante cinco minutillos insisto preguntas si os da vergüenza de hablar las ponéis por el chat las leo yo que ya tengo vergüenza o sea yo prefiero que si quedan cinco minutos prefiero que hablemos a que a estar yo con el micrófono es para que hablemos la gente tiene que hablar bueno pues compartiré una cosa más a ver veis la pantalla vale esto es lo que estamos hablando antes con con david y con eric del tema de usar margen y no gap bueno y de y de flex bueno más que nada aquí lo que voy a presentar era que cuando se escapa de grid en este caso tengo cinco columnas que este no me caben en un vídeo 12 vale yo no puedo dividir 12 columnas en cinco partes iguales así que en este caso sí que yo cogería y me montaría pues una clase independiente en este caso es flex con el gap aquí puesto vale y tengo aquí mis 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 hijos y como veis como decía pues eric esto pues se va colocando a medida que que voy reduciendo el vivo vale esto ya explicado eric así que genial y lo otro que tenía es el flex no gap vale que es lo que hablamos con david y quizás sirve para ejemplificar que es que tienes tu elemento flex vale con estos márgenes negativos la izquierda y derecha y tengo el flex item que es ese con con el padding y esto es lo que yo usaba antes para hacer mis columnas antes de que llegase llegase gris y llegase gap vale con el padding juegas con el juegas con el gap vale y luego dentro pues metes el contenido este tipo de opción complex te da mucha mucha capacidad de bueno de jugar luego en cada break point vale en este caso el width del flex item es el que define pues las columnas en este caso 20% que es 100 entre 5 20 luego aquí quiero que tenga sea un tercio vale cada columna mide un tercio aquí mide la mitad 50 y luego aquí pues creo que me ha 100 vale y creo que esto es lo que antes había comentado david la forma que tenía el de hacer las cosas y si justo bueno ahí un poco rápido pero bueno quería dejar espacio para que si alguien quería comentar cositas pues si alguien quiere comentar cositas es el momento voy poniendo la música y también si alguno está interesado y quiere que comparta el proyecto este en particular con los 45 ejemplos lo puedo hacer si alguien quiere que le mole tenéis alguna preguntilla más si no vamos cerrando que aquí queremos ser muy puntuales voy a detener la grabación de hecho